En estos días creo que la pregunta más frecuente en mi Facebook, Twitter y YouTube ha sido sobre Akali. Recientemente Akali sufrió un cambio, muchos piensan que es un nerf, pero otros aseguran que no lo es y por eso he decidido hacer una pequeña guía de todas las cosas nuevas de mi personaje favorito. Las técnicas, combos y demás ataques ya fueron cubiertas en mi guía anterior que no hice hace mucho tiempo. Hay una anotación en la pantalla a la que le pueden dar clic en este momento para ir a ver esa guía. Todo en la vieja guía sigue siendo relevante a excepción de los objetos, runas y maestrías y exactamente de eso vamos a hablar hoy con Akali en la guía de campeones. Para los que no están muy informados, hace unos días cambiaron la manera en la que funciona el efecto pasivo de Akali. Antes Akali necesitaba una página de runas y maestrías muy específica para poder activar sus dos efectos pasivos. Esto la limitaba bastante a la hora de decidir qué runas y maestrías utilizar ante qué enemigos y era extremadamente sencillo hacerle counterpick sin que se pudiera defender ya que si usabas runas específicas para tu enemigo en lane no tendrías tus dos pasivos activados. Ahora lo que hicieron fue quitar los requerimientos de los efectos pasivos. No importa qué runas o qué maestrías tengas, siempre van a estar activados. Esto bajo ninguna causa, motivo, razón o circunstancia es un nerf. Esto es de hecho un buff. Esto hace que Akali sea tan viable como cualquier otro en top y mid lane y le permite experimentar con builds que nunca antes hubieran sido posibles con el antiguo formato de pasivos. Vamos a empezar analizando las nuevas páginas de runas porque sí, hay más de una en esta ocasión. La primera es la página estándar, es con la que quieres utilizar contra un mid lane o cuando quieres ir a mid lane o en top lane contra un enemigo que sea AP, que no sea un counter directo como Swain, Rumble, Mordekaiser, Cassiopeia o Victor. Estas son las runas más básicas, no tienes ningún tipo de resistencias y es muy similar a la página normal de Akali antes del cambio. La única diferencia es que cambiamos las marcas de AD por runas de penetración híbrida. Esta página nos va a dar una gran cantidad de daño después de nivel 6 y es la que vamos a usar en juegos de blind pick normales, cuando no sabes quién es tu enemigo. Esta página de runas se puede complementar con la página de maestrías básica, que es prácticamente la misma que usábamos antes, 21-9 con puntos en penetración mágica, pero no en penetración de armadura y puntos en vida extra y resistencia mágica. Los objetos para esta build deben de ser de inicio 9 pociones y 2 wards, a menos de que te enfrentes contra algún enemigo como Anivia o Ahri, contra los cuales te beneficias de iniciar con botas y 3 pociones para evitar sus ataques, tal vez también contra Swain. De aquí construimos antes que nada el Hextech Gunblade, botas de penetración mágica, Sonya's Hourglass, ya que para estas alturas te van a estar tirando uva rosas en la cara y necesitas salvarte de alguna manera. Luego el Void Staff, Rabadon's Deadcap y finalmente Lich Vain. Ahora que no dependemos de runas para activar los pasivos, contamos con mucha libertad para enfrentarnos a todo tipo de enemigos en ranked. Si estás jugando partidas clasificatorias, eliges a Kali y alguien quiere contrarrestarte con alguno de los personajes que mencioné anteriormente, ya tienes como defenderte. Si vas contra uno de estos enemigos en lane, lo óptimo es que lleves dos Kints de vida, la tercer Kint de AP, eso es vida plana y AP planos, los Kints, marcas de resistencia mágica, glifos de resistencia mágica y sellos de vida planos. Todos estos son planos. Es para complementar con unas maestrías 9-21, puntos ofensivos en penetración mágica y los defensivos hasta el fondo, con reducciones de daño, incremento de vida y, claro, reducción de daño en las torres o daño recibido por esas torres. El objetivo de esto es no depender tanto de nuestro AP, sino poder sobrevivir hasta nivel 6 sin morir, juntar cargas de nuestro ulti y gankear, o incluso ganar un duelo en nuestra lane con todas esas resistencias que vamos a tener. Con esas runas y maestrías vamos a entrar al juego a nivel 1 con 685 de vida, 56 de daño físico AD, solamente 6 de daño mágico AP, 22 de armadura, pero con 54 de resistencia mágica, más 10 de lo que nos da nuestra W, lo que es increíblemente útil contra estos campeones que te contrarrestan. Para el nivel 6 vamos a tener sin objetos, es decir, los números básicos de nuestros stats, sin ninguna modificación, 1,151 de vida, 72 de daño físico, 11 de daño mágico, 40 de armadura, y 60 de resistencia mágica. A estos números le agregamos los objetos que nos vayamos a comprar. Todo esto debe de ser complementado con los objetos correctos. Queremos iniciar como siempre con 9 pociones y 2 wars, esto nos hace prácticamente enganqueables, y como tenemos los pasillos activados, nuestra regeneración va a ser muy muy fuerte. Después compramos un Hunting Guys lo más pronto posible, junto con las botas de penetración mágica. Esto nos da 30 puntos de penetración mágica, más el bono de daño pasivo, más el bono por marcar a un enemigo con tu Q, y después quemar ese efecto. No vamos a tener la gran cantidad de daño mágico de AP por el momento, pero aún así vamos a hacer un daño significativo con muchas resistencias. Recuerda que si estás en lane contra un campeón que te pueda paralizar, como Swain o Cassio, es preferible ir con botas de mercurio. Después de esos dos objetos, construimos la Gunblade, Void Staff, Sonias, Rylice y Abyssal Scepter. Aún nos queda otra opción, y esa es la opción de top lane contra un Ade Bruiser, un campeón de combate cuerpo a cuerpo con algo de resistencias. En este caso vamos a utilizar una página de runas distintas. Mismas marcas de penetración híbrida, dos Kints de AP, una Kint de vida, sellos de armadura y glifos de AP por nivel. Por nivel, porque normalmente estos campeones traen runas de resistencia mágica. El razonamiento es que usamos sellos de armadura para mitigar su daño físico, y vamos por glifos de AP por nivel, ya que no vamos a poder matar a estos campeones muy temprano, por esas mismas runas que mencioné de resistencia mágica, sino que hasta el nivel 7, o tal vez 8, ya vamos a poder hacerles algo de daño significativo. Y para estos niveles, ya vamos a llevar mucho más AP con las runas por nivel, que con las runas planas. Así que esa es la idea detrás de llevar runas por nivel. Dependiendo del rival, vamos a usar cualquiera de las dos páginas de maestrías disponibles, ya sea ofensiva o defensiva, eso lo deciden ustedes. Con estas runas y las maestrías ofensivas normales, vamos a iniciar a nivel 1, con 592 de vida, 59 de daño físico, 13 de daño mágico, 35 de armadura, y 36 de resistencia mágica. La gran diferencia, claro, está en la armadura. Esto se hace mucho más notorio al nivel 6, cuando sin objetos, sin ningún tipo de objetos, sino los stats básicos, vamos a llevar 1045 de vida, 75 de físico, 27 de mágico, gracias a las runas por nivel, 52 de armadura, y 43 de resistencia mágica. Los objetos son prácticamente iguales, a la primera lista que vimos. Iniciamos con 9 pociones y 2 wards, o armadura y 5 pociones, como ustedes lo prefieran. Conseguimos rápidamente el Hextech Gunblade, botas de penetración mágica, y como tercer objeto, un Guardian Angel, luego Void Staff, Rabadon's Deadcap, y Lich Bane. Aquí obviamente, el Guardian Angel, reemplaza al Sonya's Hourglass, porque vamos, contra un campeón, de daño físico. Por último, hay campeones de daño físico, cuerpo a cuerpo, con los que quieres jugar, completamente defensivo, porque te destruyen, maestrías, runas, todo defensivo, y también los objetos. Estos campeones son Lee Sin, Sin Shao, Riven, Irelia, Renekton, Darius, y Garen. Ellos te van a hacer la vida imposible en top lane, si puedes banea a algunos, pero esto no siempre es posible. Para esto hay una lista de objetos muy alternativa, y funciona particularmente bien, si tu equipo tiene 2 campeones AP, tú como Akali, y aparte el de mid lane. Si vamos contra cualquiera de estos campeones, es muy buena idea iniciar con armadura y 5 pociones, luego ir por Ninja Tabi, Sunfire Cape, Trinity, Force, Abyssal Scepter, Gunblade, y por último, Rylice. Esto nos ofrece una gran cantidad de armadura y vida, y gracias al Trinity, nos da un daño físico serio. El razonamiento de esto es, que a estos campeones que mencioné, generalmente llevan runas de resistencia mágica, y si en tu equipo hay doble AP, aparte de esas runas, se van a construir muchas resistencias mágicas. Ahí es donde entra tu Trinity como Akali, asegurándote buen daño, sin importar la resistencia mágica enemiga, así como protección y más resistencias para ti. Con esta build completa, vas a tener 3428 de vida, 191 de daño físico, 306 de daño mágico, 164 de armadura, 101 de resistencia mágica, y una ralentización permanente, cortesía del Trinity's, y Rylice. Esos números son bastante buenos, para un asesino frágil como Akali. Generalmente maximizamos R, Q, E, y W, pero con esta build de Sunfire Cape, maximizamos la W, antes que la E, porque no necesitamos tanto daño de área, para limpiar los minions, porque tenemos el efecto del Sunfire. Esta es mi pequeña guía avanzada de Akali, para la temporada 3. Recuerden que si lo que quieren es aprender a usarla, cómo actuar en lane, y sus combos, todo eso, pueden ver mi guía anterior, todo eso sigue siendo relevante, link en la descripción de este video. Espero que les sirva mucho esta información, voy a jugar en vivo con Akali en mi canal de Twitch, así que suscríbanse a aquel canal, cuando esté listo el stream, lo van a tener listo, aquí también el link en la descripción del video, y no olviden seguirme en Facebook o Twitter también, para que no se pierdan de cuándo exactamente va a ser el live stream, todos los links están en la descripción, muchas gracias a todos, espero que les haya gustado esta guía, como siempre yo fui SkyShock, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!